El candidato del Partido Popular al Congreso, Pablo Montesinos, ha insistido en que en Málaga puede pasar del bloqueo y la paralisis al impulso irreformista. Además, en que desde el Partido Popular, como partido de gobierno que aspira a llegar a la Moncloa, tiende la mano al resto de las formaciones políticas para poder llegar a un gran pacto por infraestructuras de Málaga. En un encuentro con jóvenes, Montesinos ha dicho que después de las elecciones generales, telefoneará a los responsables del resto de partidos para hablar de las infraestructuras que necesita Málaga. De aquello que es prioritario para la provincia, de igual modo ha criticado que lo que no es tolerable es que los meses en los que ha estado Pedro Sánchez en el gobierno, Málaga no haya avanzado en temas de infraestructuras claves de la provincia.